Sí, para el boxeo mexicano participamos seis atletas, donde se consiguió una medalla de plata, fue un trabajo arduo, fue un trabajo de equipo, donde tuvimos que batallar algunas veces con el fogueo que no se tenía, pero todo se supló con las ganas de poder participar en los Juegos Olímpicos. Fue un logro muy interesante el llegar a los octavos de final para México, para usted en particular, y en un resultado un poco polémico contra Jerry Page, ¿fue así? Sí, porque era el peleador de casa, los mejores golpes yo los di, por decir así, hubo hasta un conteo donde el golpe más fuerte lo recibió él y me contaron a mí, pero de ahí en los octavos de final se vieron muchas cosas que cambiaron mi vida. Dime una cosa profesor, ¿México iba como favorito, iba como candidato para obtener más medallas o lo que obtuvo es lo que se esperaba? No, de hecho yo fui uno de los favoritos, era uno de los favoritos también, también se hablaba de Genaro León y el que sacó la medalla que fue Héctor López, los tres éramos considerados con posibilidades de tener una medalla. ¿Cómo fue la preparación previa por parte de usted para llegar a punto en los 63 kilos y medio? Bueno, la preparación fue concentrándonos aquí en México, en el Comité Olímpico, nuestra preparación fue buena, muy fuerte, en ese tiempo estaba el profesor Bashvarov y estaba el profesor Emeterio Villanueva, que fueron los que nos llevaron a los Juegos Olímpicos, y fue una preparación muy fuerte en ese tipo de trabajo para él. México es tierra, es territorio de boxeo, y usted con una guardia derecha, con un estilo muy técnico, muy estético sobre el poder latero. Sí, esa era mi forma de combatir, tuve que adaptarme a los estilos, ya que tuvimos varios entrenadores aquí, tuvimos un polaco, tuvimos dos cubanos, uno de ellos está ahorita con la selección cubana, que es Julio Mena, y el profesor Bashvarov, yo tuve que adquirir y asimilar los estilos de cada uno de ellos, para hacer un propio estilo, y me gustaba mucho ser técnico. ¿Qué pasó con los jueces? ¿Fue polémica esa decisión? ¿Pero no se hizo tanto escándalo por ser local él? ¿Fue así el JRP? Sí, porque siempre los de casa ejercen una cierta presión, y pues no se diga más Estados Unidos, pero yo quedé satisfecho con el esfuerzo que hice, yo sé que no perdí, pero si no me levantaron la mano, pues lógicamente quedé fuera. Conozcan más de los atletas del futuro dentro de nuestro canal de YouTube. ¡Vamos Deportes! Todos somos deportistas y merecemos nuestro espacio de difusión.